Nicaragua Nicaragua Reconciliación Viva Nicaragua con pan y dignidad una nueva historia de prosperidad canten, cantemos todo lo decimos que lo que queremos es trabajo y paz lo que queremos es trabajo y paz que viva el amor junto y dignidad que viva la paz Reconciliación Vamos a llenarnos de felicidad juntos lo haremos con besos, caricias y muchas sonrisas soluciones, alegría, Nicaragua toda unidad a sus hijos reconciliados lo que queremos no queremos libertad es trabajo y paz y paz juntos y amos amor y paz reconciliación Somos Somos hermanos nos reconciliamos celebremos juntos con solidaridad que viva el trabajo que viva la paz Nicaragua 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 Estabas Estabas y paz Juntos 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 La humillación, lo que queremos, está bajo igual.